Esta chacadera la escribió la letra Atahualpa del Paqui y la música de los hermanos Díaz. En esa época Atahualpa estaba recontra prohibido en la Argentina. No se podía mencionar ni su nombre, no se podía escribir su nombre. Si se pronunciaba su nombre, recibió una sanción en medio y progresiva. Entonces vivía un poco escondido. Y fíjense un día, uno de los días creo que fue, lo invitó a una peña. Le dijo, ¿por qué no vamos? Así se libea un poco de esta tortura que está viviendo. Y Atahualpa no le gustaba mucho salir. Pero esa vez aceptó. Y entonces, imagínense a la gente que cantaba en la peña, ver llegar a Chupanqui, de repente. Será como ver llegar al patriarca, al folclore, sentarse adelante. Pero el dueño de la peña le dijo, muchachos, ojo, no hay que mencionar el nombre de este hombre, porque si no, no cierra el boliche, se acabó el laburo. Y los muchachos del conjunto, no recuerdo cuál conjunto era, pero era uno famoso. Y le dijo, no, no se preocupe que no vamos a hacer nada. Pero ¿quién puede vencer la tentación de decir algo sobre Chupanqui con Rodina adelante? Era muy difícil para ellos. Y ahí lo que hizo fue obrar la astucia. La astucia, creyó bien. Y entonces, el que anunciaba las canciones, se adelantó y dijo, A continuación, les vamos a cantar la hermosa canción, el Arriero Bada, de Autor Anónimo, que hoy nos honra con su presencia.